Y mire, vamos ahora con mi compañero Atalo Mata, quien se encuentra en el Centro de Exposiciones de la Ciudad Universitaria, una de las sedes de aplicación de la vacuna en contra del COVID para personas de 40 a 49 años, aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Atalo, buenos días. Así es, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Este grupo etario de 40 a 49 años de edad, pues ya está llegando, es lo nuevo, digamos que es la novedad, que ahora ya en esta generación es la que puede llegar a los lugares, a las sedes de vacunación de la Ciudad de México para poder inocularse con la vacuna AstraZeneca. Estamos aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y vemos las imágenes de Jonathan Ramos, que nos muestra precisamente aquí a la gente que ya está formada, lista para recibir su vacuna. Son personas de 40 a 49 años de edad y el gobierno de la Ciudad de México ha informado, Paco, que a partir de hoy va a comenzar la aplicación de la primera dosis. En las alcaldías, no solo aquí de Coyoacán, sino de Milpa Alta, también Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, en estas cuatro alcaldías, pues, se les va a aplicar el biológico AstraZeneca, cuyo intervalo entre las dosis es de 8 a 12 semanas. Y recordarle a la gente que la vacunación COVID a personas de 40 a 49 años inicia la primera semana de junio, ya se habilitó el registro, lo pueden hacer a través de Internet, obviamente, pues, para evitar aglomeraciones y un mayor orden. Vamos a platicar con algunas personas. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Oiga, su nombre, por favor. Lilian. ¿Qué piensa? Parece ser que esto fue antes de lo pensado, de lo que a lo mejor este grupo, este sector de los 40 a 49, había pensado que a lo mejor iba a ser hasta septiembre, octubre o hasta noviembre, ¿no? Parece ser que nos adelantamos. Sí, pensé que iba a ser, no sé, en dos meses después. Qué bueno que ya está siendo. Sí, hay que salir adelante. ¿Cómo le cayó la noticia a usted? Bien, 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 bien. Ya nos urge a todos ponérnoslas y que regresar a la normalidad. ¿Qué tan difícil ha sido usted en esta edad? ¿Tiene hijos, tiene familia y eso le da más tranquilidad? Mi esposo, dos hijos. Sí, claro, por supuesto, para que también ya los niños regresen a la escuela y todo regrese a la normalidad. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, ¿su nombre? Carlos. Vienen en familia, ¿no? Es correcto. ¿Sí les tocaba hoy a los dos juntos? No, les tocaba a mí y vamos a ver si a ellas le permiten vacunarse. ¿Cómo ha visto esa ventaja para muchos matrimonios que, si quieren hacerlo juntos, aunque no le toque el día a uno o a otro, pueden entrar de la misma manera? Yo creo que está perfectamente bien, ¿no? Está en el acto de matrimonio, se justifica plenamente y es ahorrarse una vuelta para todo el mundo y ahorrar viajes y ahorrar, este, y no tener exposiciones de más. ¿Pensó que iba a ser antes de lo calculado? Porque mucha gente decía, no, pues yo que soy de 40, 49, me va a tocar hasta fin de año, Carlos. Yo pensé que me iba a tocar en agosto, julio, agosto. Sí, fue antes. ¿Lo sorprendió? Sí, sí, la verdad sí. Qué bueno, buena noticia, ¿verdad? Muchas gracias, que estén muy bien. Muy buenos días. Bueno, pues ya hay mucha gente lista, como lo ves, Paco, y ese es como el común denominador, la gente está como que sorprendida, está feliz, porque muchos de esta edad, yo tengo 44 años, por ejemplo, y también pensé que a lo mejor la vacuna iba a llegar hasta casi después de medio año, pero afortunadamente pues ya esta generación ya está entrando y pues mucha gente todavía se está llegando a formar. Hay que recordar que hoy, que es primero de junio, que estamos iniciando el mes, A, B o C son las letras con los apellidos paternos que se tienen que respetar y corresponde al día. Ya mañana pues serán otras letras y vamos a estarles informando a todo el público de Imagen Televisión, Paco. Oye, pues ya con tus 44 ya te puedes formar para que te den tu piquete, ¿no? Ya no me cuesta el primer hervor en cuanto al piquete. Otra vez, Paco, me hace recordar cosas de aquella vacuna que me trajiste varios días así como que de encargo. Pero sí, mira, lo de la vacunación, respecto a eso, pues sí, ya me tocaría. Nada más estoy esperando a que sea mi alcaldía, que es la Miguel Hidalgo. Ah, muy bien, pues vamos a estar pendientes, por supuesto, para mandarte cámaras. Oye, y por ahí escuché que a ti ya te dieron ese piquete. No, ni Dios lo permita. Que lo disfrutaste, creo, ¿no? Ay, bueno, muchacho este tan travieso. Vamos a otras cosas. Abrazo a Talo, Cristal Vendíbil, adelante.